hola a todos gente soy juzor aquí bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo generación 0 venga gente vamos a continuar justo donde lo dejamos tenemos que ir a desbloquear las puertas del bunker del foa tenemos la tarjeta de acceso y no sé exactamente dónde está en el mapa me sale una señal pero después me he estado mirando fuera de cámara y pica aquí arriba donde estaba aquí arriba tenemos otra vez tras el telón a 5.93 pero espero que esta marca no sea la que me está marcando aquí pues no voy a ir pateando cinco kilómetros y pico yo creo que haya una ubicación cerca y otra más alejada la madre que lo parió estás de quietecito joder corren más joder cómo corren venga vamos a ver vamos a lo que vamos madre mía que barbaridad vamos a ver yo creo que yo estoy aquí marcando si es que me marca hacia la zona de me marca hacia la zona de espero que no tenga que patear cinco kilómetros yo creo que hay una ubicación cercana porque este símbolo no me sale sino cuando cuando la ubicación está bastante cerca no me cuadra que sea cinco kilómetros y pico esta señal que me sale esta señal que me sale arriba siempre es cuando es algo que está cerca o sea que tiene que estar por aquí y luego pues iremos a la a la otra de arriba esto es un perro no me parece si por la velocidad que se mueve es un perro Anda, vale, vale, vale Bueno, ahora, hostias Vamos a irme por aquí Un poquito más allá Porque, joder, está todo lleno de patrullas Entre perros, cazadores Madre mía Tendré que cruzar el puente No lo sé Joder, es que La verdad es que acojona el El ruidito Que hacen los hunters Aquello que es Eso que es Mira que es una luz No creo que sea ningún robot Anda, coño, un drone Uff, tengo que tener cuidadito con ese Porque ese drone Voy a tener que pasar por el puente, ¿verdad? No puedo ir por otro lado Que no sea el puente Tío, puedo ir por aquí Por la parte Sí, voy a intentar esquivar el Voy a intentar esquivar el drone, tío Porque no me jodas Si puedo subir por aquí Paso del drone No quiero meterme por el puente Es que hay un drone ahí Y si ese drone me detecta Va a venir Todo lo que hemos visto Va a venir contra mí Y no voy a poder contra todo Ya no quiero más Batallas épicas Ya Hostia, que voy a tener que cruzar el puente ¿Verdad? Me cago en la A ver Tengo que cruzar el puente Gente, me cago en la leche Si no voy a tener que dar un rodeo enorme Tío ¿Cuántos drones hay ahí? No, ponganme un drone No me jodas En serio, tío Está jodido, tío Si no tengo que ir ahí arriba Y bajar Es que está complicado Es que contra dos drones No me quiero meter Tío Vamos a intentarlo Vamos a combatir Vamos a intentar matar Uf, casi me ven ¿Dónde están? Vale, me cargué uno No está el otro No está el otro Vale, me lo cargué Vale, me lo cargué Vale, están todos buscándome Voy a quedarme por aquí Voy a quedarme por aquí A ver si no me ven A ver si se calma la cosa No creo que aquí me vean ¿Hay otro drone? ¿Hay otro drone? Uf, se despertó todo lo que había, tío A ver si se acaba el combate ¿Dónde está el otro drone? Lo oigo pero no lo veo, tío Están cerca, eh Los hunters están aquí cerca ¿Cuántos drones había? Me cargué dos, tío ¿Falta otro más? ¿En serio? ¿En serio? Vale Aquel está todavía No me lo he cargado Pero bueno, lo tengo tocado Vale, caí abajo Vale Vale Pues vamos a ir por aquí Ya que cae abajo Vale, está el drone por aquí, eh El drone, el cabrón Me está localizando, eh Vamos a ir por aquí A ver si consigo escapar Dios, se me está complicando Este cacho aquí Una barbaridad, eh Venga, lo dejamos atrás Y que le den, tío Mira, podía haber hecho esto antes, ¿sabes? Si lo llevo a saber Pensaba que me iba a matar Bueno, estuvo a punto, eh Me faltó nada para morir La caída era Era jodida Vale, seguimos por aquí A ver A ver si consigo esquivar Todos los que están por aquí Todos los robos que están por aquí Oigo un blindado Pero no se ve Voy a estar por aquí cerca Pero claro Con tanto árbol Seguramente esté Vale, combate eludido Estupendo Seguramente esté abajo En el barranco Vale, vamos a seguir entonces Mira, si lo llego a saber Cogía este camino Y no Y no daba la voz de alarma Pero bueno Los he dejado atrás No pasa nada Lo que pasa es que Noto este que se mueve Demasiado raro, eh No me gustan los sonidos Que está haciendo este de aquí Me están persiguiendo Los hunters, eh Esto no ha acabado, gente Me están persiguiendo ¿Ven? Detrás Vale, se quedó patrullando Pero están cerca Vámonos de aquí Vámonos a alejarnos de aquí Pero por el amor de Dios ¿Ves dónde voy, tío? No, no puede ser No puede ser Porque si no cojo Un Hago un viaje rápido Yo voy por aquí Pensando que está más cerca Pero esto Me está mandando Muy lejos, eh Dios, ¿dónde está el robot, tío? Probablemente esté por detrás De las montañas Se oye como que está aquí mismo Puede estar entre los árboles Lo que no deberían de estar Semejantes armatostes No deberían de poder moverse bien Pero bien, hombre Son capaces de derribar árboles Pero No tiene sentido Que estén por aquí Para eso están las patrullas pequeñas ¿Sabes? Los robots más ligeros Aquí hay un refugio No sé Estoy avanzando por sitios Que ya he ido Mira, ahí está el robot Ya lo veo Vale Estoy avanzando por sitios Que ya he ido Y me tiene esto Un poquito mosqueado Voy en dirección A lo que está marcado En el mapa No me puedo creer Que yo piense Que sea más cerca Y me voy a tener que pegar Un pateo tremendo No quiero hacer un viaje rápido Por si acaso pierdo la marca ¿Sabes lo que te digo? Que no creo que se pierda Hasta la La misión marcada Pero tiene que ser más cerca No me esté jodiendo Vamos a ir un pelín más rápido A ver Iremos aprovechando Iremos dando saltos Corriendo Iremos a tramos A ver A ver ¿Qué pasa, tío? Vamos a ver Nos recuperamos Un poquito aquí Más que nada Podemos oír De vez en cuando Si soy algún robot Vale, estoy alejado Mira, ahí hay otro refugio ¿Ves? Estoy pasando por todos Los refugios, tío No, pero no puede ser No puede ser Está muy lejos Para que me marque La De aquí la señal Bueno, puede ser Que te lo marque Porque como es Si se supone Que es la última misión Es que está justo En la dirección De donde Donde está la marca En el mapa ¿Sabes? Igual que A lo mejor Si es la última misión Bueno, vamos a marcar La última Para que No sé No tiene sentido ¿Sabes? Vas allí ya Con un viaje rápido Y fuera Supongo que está pensado Por si estás muy lejos Y toda esa zona No la has explorado Pero tienes que Tienes que pasar Por ahí Sí o sí Dios, estoy avanzando No sé No sé En serio A ver Qué raro Que por aquí No haya ninguna patrulla Estaba todo allí Como que me estaban Esperando A la salida Madre mía Joder Qué pasada Me da que va a ser La última misión Va a ser la que está marcada En el mapa ¿Sabes? Estoy caminando Estoy haciendo el pato Por aquí Es que me estoy acercando Muchísimas ¿Sabes? Pues podría coger Este Búnker ¿Sabes? No tiene sentido Que me esté mandando Tan lejos Aquí en 5 Pues se pueden recorrer A pie Pero no me jodas Tío Yo veo Esto un poco Un fallo ¿No? No sé No sé Ya con tenerlo Marcado en el mapa Para suficiente ¿Vale? Y ya tú No sé No entiendo Por qué te marcan Esto así Y luego está tan lejos ¿Sabes? He avanzado demasiado Como para hacer Como para hacer Vamos a hacer un viaje rápido Gente Vamos a ir aquí Es un búnker Esto no me gusta Refugio No Vamos a la iglesia Vamos a la iglesia Es que esto No tiene sentido ¿Sabes? Me marca Pero ya debería haber aparecido Sea lo que sea A ver si sigue la marca Ahí o la perdí No lo sé A mí sigue la marca Sigue la marca Si yo me miro Hacia la marca Vale Pues sí Es la marca Vale Es perfecto Es correcto Vale Es correcto Va a ser ese Vale Vale Menos mal que hice viajar rápido Yo donde coño estoy Ah vale En una iglesia ¿Y esto? Esto lo dejo aquí ¿Cómo se sale de aquí? Ah vale Por ahí Vale 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 Venga Venga Vamos al bunker Si era por aquí Vale Me he ahorrado Vale Por lo que se ve La última misión Te la marcan Desde el principio Normalmente Estas marcas Saben cuando Estás cerca ¿Sabes? No sé No le veo sentido Si ya te lo marcan En el mapa Buscas el bunker Más cerca Hace viaje rápido No sé No lo veo necesario Pero bueno Como es la última misión Creo que es la última misión Si ya nos cargamos las máquinas Ya que sentido tiene ¿No? Todo esto Vale Vale Ya se ve el bunker Bien Ya se ve Ahora tengo las dos marcas Acá en el mapa No están exactamente En el mismo sitio Una y la otra Como ven Arriba Como se solapan No está una justo Delante de la otra Estamos cerca Se están separando Cada vez más Las marcas A ver si va a ser Dos ubicaciones Distintas Y tendría que ir Primero a una Y luego a la otra Se están separando Más Complejo del FOA Vale Pues aquí Vale Ahora hay que buscar El acceso Vale El acceso Va a estar Por aquí ¿No? Por la pared Ojalá hay una valla Y todo Aquí Uf Mal rollo Tiene que haber Un Como paso yo Para la valla Está No hay Por donde meterse ¿No? Vale Madre mía Y esta valla Ahora ¿Por donde Entro Tío? El acceso Va a estar Para el otro lado De la valla Pero como Madre mía Tío El complejo Este es enorme A ver ¿Por dónde está El acceso Tío? Ni una valla Rota Está Impecable Joder Los de mantenimiento Se lo han currado Seguramente Aquí hay Robot Vigilando Esto ¿Cómo se Entra? Es que no sé Dónde está El acceso Madre mía Tío Aquí no estuvimos Ya nosotros Gente Sí Sí Hemos estado Aquí En este sitio Ya estuvimos Hoy con Dron Tengo que estar Aquí Bajo Este Mundo Está Un acceso Por aquí ¿No? Vale Hay otra valla Creo que es por ahí Creo que es por ahí Gente Qué rollo Tío Vamos a cerrar Esto Espero poder Entrar Tío Primero voy a Entrar Aquí ¿Qué hay aquí? Pues nada Una cajita De munición ¿Cómo que yo Te creé? ¿Qué cojones? ¿Cómo que yo Te creé? ¿Qué está fumando Este tío? Me habló Una máquina Es como una Ay Dios Entra al laboratorio Del FOA 53 Con la tarjeta De acceso De Von Kulmer No me está gustando Nada Esto Me huele Una emboscada Tío Vale 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 Uff Qué mal rollo Qué mal rollo Tío Va a haber de todo Aquí ¿Verdad? Estas puertas No se abrirán ¿Verdad? Vale Están cerradas Pero Eso no significa Que No suene a trampa Y me salgan Enemigos por aquí O sea Que yo no tenga Ningún poder Para moverla Ay Dios Tío Qué me va a esperar Aquí dentro Tío Uff Cuatro puertas Qué mal rollo Tío Madre mía Yo me espero Algo por aquí No sé Hostia ¿Y esto? Vamos a cerrar No sé Si es buena idea Esto que estoy haciendo Quiero otras cosas Madre mía Una inteligencia artificial Madre mía Se reveló Contra Al final Va a ser Uy ¿Y por dónde voy tío? What? What the fuck? ¿Por dónde voy tío? Para mantener Ah Para aquí Hay varias habitaciones Debería de ir mirando Por si acaso Uy ¿Y esto? ¿Y esto? Una caja fuerte Una caja fuerte Y incluso en este trabajo Que tuvimos que aceptar Certaines decisiones A veces Pero esto es Que acepté este proyecto En el primer lugar Y quiero que te haga solo eso ¿Entendrán cómo funciona el cerebro? Y ayudar a la gente Con la mentalidad ¿Vale? Ahí estás Ok ¿Estamos listos para comenzar? Vale, vale Vale, vale La voz de este tío De Von Hulme Es Muy similar O prácticamente igual A la que estábamos oyendo Encuentra el laboratorio Vamos a seguir a ver Vale Encuentra el laboratorio ¿Dónde cojones está el laboratorio? Vamos a ver Compañero No hay nada en la mesa Mira Vamos a ir de pie Porque no hace falta Que esté Baño No hay nada Aquí estoy buscando A ciega Por aquí, ¿no? Ay, Dios ¿Será aquí? Madre mía ¿Qué habrá aquí detrás? Vale ¿Y esto ahora, tío? A ver ¿Qué hay aquí? Hostia Una sala Jaulas Aquí habían animales ¿No? Madre mía A ver ¿Qué es lo que hay en la otra? Antes de llegar ahí Sin electricidad Vale Bueno Vamos a ver Que sea lo que Dios quiera ¿Y ahora? Hostia Se está desconectando todo Consigue entrar En la sala de operaciones Vale Vale Le he dado a ese interruptor ¿Se podrá entrar aquí? Vale Bien Madre mía ¿Y esto qué cojones? Hostia Mira ¿Esto está preparado para mí? Ay, mi madre Mi lugar de nacimiento Coloca el dispositivo ruso Cerca del superordenador Ay, mi madre Será correcto lo que voy a hacer O voy a hacer que ganen las máquinas Y ya sea toda una trampa Tío Estoy Ay, Dios Venga, vamos a darle Venga Tenemos que hacerlo Están utilizados porque me temen Oh, no me gusta esto Sal de las instalaciones Vale Que salga de las instalaciones Vale ¿Cómo se sale de aquí? Ay, mi madre No hay ni nada de luz Va a haber de todo aquí, ¿verdad? Uf Uf Mierda, mierda, mierda Madre mía No veo una mierda No puedo No veo nada Tío ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo se sale de aquí? No, no puedo hacer nada No me jodas Logro el bloqueado La última cuenta atrás O sea Ya está ¿El juego termina así? ¿En serio? Vamos a salzar esta A ver qué pasa Contra todo pronóstico Te despiertas después de la explosión A una distancia segura del FUA-5 No sabes cómo llegaste hasta allí Solo que la guerra acaba de comenzar ¿Acaba de comenzar? Disquete ¿Cómo que disquete? A ver Espera, espera, espera Misiona introductoria Al volver al Volkommen Después de pasar un fin de semana En una isla Te percatas inmediatamente Que algo no va bien Me han destrozado tu barco No, esto no puede ser A ver, a ver ¿Cómo que no me sale el disquete? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, o sea Que tengo que combatir ahora ¿Contra qué, tío? ¿Contra ese bicho? ¿Mueve tu santo? Vale, vamos a hacer una cosa, gente Estoy que no tengo Ni puñetera idea De lo que está pasando O sea Voy a dejar este capítulo aquí Y continúo en el siguiente Creo que tengo que matar A algo que hay ahí fuera A ese robot, eh Creo que va a ser Una batalla final Y lo voy a dejar Para el próximo capítulo Porque dice que La batalla acaba de comenzar No sé lo que va a durar esto Así que venga Lo dejo por aquí, gente Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Véalo con un like Si no, con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós